La Expo PZ 2024 terminó, pero el trabajo de la organización continúa. Todavía no hay datos oficiales, ya se ha recogido prácticamente todo el material que hubo que poner en el campo, pero todavía queda bastante pendiente ahí. El proceso actual es muy importante para conocer el beneficio final que tuvo para la organización 2024 manejar los hilos de esta actividad. Estamos haciendo cuentas, cerrando cuentas, buscando, todavía nos quedan cuentas por pagar y cuentas por cobrar, entonces en ese proceso estamos para ya hacer el cierre oficial de todo y ver si realmente el esfuerzo valió la pena. En el club esperan entregar el informe sobre la Expo PZ 2024 a mediados de este mes. Nosotros con el convenio que habíamos establecido en la municipalidad teníamos fecha de entrega como el 23 de marzo, pero como adelantamos la Expo, originalmente iba a ser en marzo también, y como la adelantamos estamos solicitando a la municipalidad que nos dé la oportunidad de ver si a más tardar el 15 de marzo hacemos la entrega ya oficial. Fuentes cercanas a este medio indicaron que existe una intención de que el club busque la organización de la actividad para 2025, pero dependerá mucho de los resultados finales de la edición de este año.